La Jurnify es una aplicación para compartir coche a diaria, muy enfocado, por ejemplo, para ir a la universidad y hacer sus trayectos un poco recurrentes y del día a día, intentando solucionar problemas como puede ser ahorro en gasolina para los conductores o viajar de una forma más flexible, económica y social para los pasajeros. Te nace por necesidad propia. Muchos de nosotros vivimos fuera, la mayoría en Rocafort, pero otros también en la zona de Sagundo, entonces al final no sabíamos muy bien cómo empezar a ahorrar para apoyar la universidad. Ha publicado nuestros trayectos en otras plataformas, como la de Blablacar, pero nadie nos reservaba. Al final, estas están muy optimizadas para trayectos de larga distancia. Así que dijimos bueno, pues si no hay nada que lo haga, vamos a hacerlo nosotros. Yo acabé el Grado de Ingeniería de Diseño en el Politécnico el año pasado y conocí a uno de los desarrolladores, es un amigo mío, y me dijo, oye, pues necesitamos gente que nos ayudó un poco en el tema del diseño. Y yo, pues mira, acabo de acabar, no tenía otro trabajo, y dije, pues adelante. Además, la idea, me parece una idea muy guay, es decir, poder compartir coche, que es el medio ambiente, o sea, todas las claves que seguía a JourneyFive me gustaron. Entonces dije, pues, es un buen modo de empezar. Conseguimos mil usuarios y desde entonces, que ha sido en dos meses, nos hemos doblado. Y básicamente, ahora mismo en crecimiento estamos en un 100% mensual. O sea, que la verdad es que estamos creciendo bastante rápido. Tenemos premios tanto locales como nacionales. Los principales que hemos conseguido a nivel local han sido a través de la Politécnica de Valencia, como puede ser el segundo Challenge de Movilidad Sostenible. Iba muy enfocado al final a la mejora de la accesibilidad al campus, y desde el campus, entonces nuestra solución era perfecta, del cual resultamos ganadores. Luego había otro que se llamaba la Ruta Cero, que organizaba la Comisión Europea e ITENE, que es el Instituto Tecnológico de Embalaje y Transporte de aquí, de Valencia. Ese también se celebró en Madrid, ese también lo ganamos y ese fue la primera piedra que dejamos con la Unión Europea. Tras ello, entramos en Climate Kick, que es una aceleradora de la Unión Europea recientemente, hace tres meses, ya recibiendo apoyo y subvenciones de la Unión como tal. Estas aceleradoras van por fases. Climate Kick, por ejemplo, tiene una primera fase en la que nos encontramos, que entran 15 proyectos cada año. En la segunda fase de esos 15 proyectos pasan 10. Ese lo tenemos el 28 de junio. Estamos trabajando muy duro para poder pasar los siguientes que pasen y poder recibir una subvención de 15.000 euros. Y luego, ya a los seis meses más, vendría la siguiente fase, que de esas solo pasan cuatro proyectos y recibirías una subvención extra de 30.000 euros. El objetivo es conseguir que la mayoría de estudiantes de aquí de Valencia conozcan al menos la aplicación y que comiencen a utilizarla compartiendo coche para ir a la Universidad. Luego, también estamos en barques tecnológicos para que los trabajadores puedan ir en coche compartiendo a sus lugares de trabajo. Tenemos esos dos focos.